Más allá de la modita que hay de autodiagnosticarse y de decir, bueno, soy celíaco, me cae mal la harina, estamos frente a una enfermedad real que genera problemas reales. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás? Bien, un gustazo de recibirte, sobre todo para que rompas un poco los mitos sobre esto. Sí. Hay gente que se ha desesperado cuando se fue diagnosticada y tuvo un proceso de adaptación a esto. Hay gente que no tiene el dinero para asumir los costos de un tratamiento que sigue siendo caro. Sí. Y para buscar tips, formas, cómo entender si tengo que ir al médico o no, es que tu presencia hoy es sustantiva. Bien, me está bueno hacer como una recopilación de algunas cosas. Creo que esta previa que hiciste vos, que se escuchó este audio, permite ver la parte más clínica y dura de lo que es la enfermedad celíaca. El domingo se conmemora nuevamente como el Día de la Enfermedad Celíaca. Entonces, por eso estamos trayendo este tema hoy. Es importante tener en cuenta que eso que parece una cosa como muy dura, muy así, en la vida de las personas genera muchísimas cosas. Claro. ¿Sí? Porque a veces cuando escuchamos una cosa técnica nos separa de la vivencia del ser humano. Claro, de la cotidianeidad. Del todo los días. Y uno podría decir, bueno, pero si saca la harina, la cebada, la avena y el centeno, esto se soluciona. Sí, pero no es tan simple. Sí, no es tan fácil. Claro. No es tan simple. Porque vos decís, saca la harina. Nosotros estamos en una parte del mundo donde la harina de trigo es la base de nuestra alimentación. No la base, pero es gran proporción. Hay otras áreas en las cuales, en otros países del mundo se consume mucho más el maíz. Claro. Entonces, hay en todo. Hay por contaminación cruzada. Yo produzco alimentos acá y queda en el aire y contamina acá. Hay contaminación cruzada en una planta. Hay lugares que producen alimentos que tienen gluten y también producen otros. Que uno lee los ingredientes y dice, ah, pero esto no tiene gluten. Por lo tanto, lo puedo consumir, pero en realidad, por contaminación ambiental, sí lo tiene y la persona reacciona entre eso. O que se agregan como aditivos. ¿Sí? Que es válido. Claro. Que ciertos alimentos puedan tener como aditivos estos. ¿Está? Cualquiera de estos tres cereales. Entonces, no es fácil. No es fácil. En realidad, esto está sumado ahora a una moda. Entonces, es como raro. Gente que elige comer sin gluten. Sin necesidad de. Claro. Sin necesidad de. Pensando que es más saludable. ¿Sí? Pensando que es más saludable comer sin gluten. Sin necesidad de hacerlo cuando hay otros que en realidad quieren poder comer con gluten y no pueden. Entonces, esas son de esas cosas que a nivel histórico están como raras en este momento. ¿Qué es lo importante de tener en cuenta? Más allá de lo que es retirar todo esto y lograr preparar pan, por ejemplo, un bizcochuelo. Una pizza. Una pizza o preparaciones que necesitan ciertas características. Que necesitas el gluten para que queden de determinada forma. Este, se hace más difícil. No hay que perder de vista que en realidad también tiene los mismos desafíos de la alimentación de cualquier persona. Es decir, que a ver, para poner un poco los tantos en claro. Lo primero que tendríamos que hacer si tenemos la sospecha de que el gluten nos está cayendo mal. Es ir y diagnosticarnos con un médico que sepa. Sin lugar a dudas. Pero además, no es solo que la sintomatología de la enfermedad celíaca no es solamente los trastornos intestinales. Claro. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Tiene trastornos gastrointestinales sin lugar a dudas y normalmente es lo más característico. ¿Cuándo tengo que sospechar? Es difícil decir cuándo tengo que sospechar. Primero, porque no siempre hay un diagnóstico al inicio de la vida, en la infancia. Puede esto iniciarse en la adolescencia o en la adultez, sin inconveniente. Las razones de diagnóstico por las cuales se termina investigando son múltiples. No evolucionan la talla. Este niño no crece a la velocidad. Crece. Pero está por debajo del presentín. El peso anda en el límite y lo estudiamos de todos lados y no pasa nada. En realidad, además este caso es clarito, le pasó a la hija de un amigo. Resulta que tenía una enfermedad celíaca. Ella se quejaba de la panza, pero no tenía problemas gastrointestinales. No tenía un malestar constante. No tenía... ¿Qué sucede? Como ahora tenemos esto más presente, lo buscamos en situaciones que a veces antes no se buscaba. Bueno, está, es su carril de crecimiento. Bueno, pero ella es bajita. Hay que ver cuán altos son los padres, cuán lata es a blanco. Bueno, lo buscaron y encontraron la chiquilina celíaca. ¿Sí? Como eso, mil problemas de fertilidad. Por ejemplo, en mujeres. U otras estrategias u otras situaciones que pueden estar asociadas a esto. Puede ser la parte gastrointestinal, pero hay otros formatos en los cuales pueda aparecer. Se entiende. Por lo tanto, sí creo positivo que ahora esté, como tal, la enfermedad celíaca sobre la mesa para decir, es un posible diagnóstico. Veamos, estudiemos y analicemos a ver si es esto lo que está pasando. Bien, perfecto. Por otro lado, como sociedad tenemos que dar estructuras y estrategias para incluirlos y no excluirlos. ¿Sí? Como madre, a mí también me pasa que tengo una compañerita de mis hijos que es celíaca. Y como madre también me preocupo porque, bueno, viene el cumpleaños de mis hijos y yo qué estrategia tengo. Para que no se sienta aislada. Para que no se sienta aislada. Para poder alimentarla. Claro, muchas veces, además, aquellos que son celíacos llevan sus propios alimentos. Que eso también es un tema, porque el niño tiene que ir con su vianda, tiene que ir con su esto. ¿No? Entonces, también nosotros como sociedad tenemos que buscar estrategias y buscar formas para incluirlos y no excluirlos. Lo otro que sí, me quiero hacer... Eso incluye lo conductual a nivel individual. Exacto. Pero también a un mercado que es despiadado en los precios. Sí. Ahora, si no me equivoco, estaban tratando de armar un proyecto de ley al respecto. ¿Sí? Claro. Es despiadado en los precios. Sin lugar a dudas. Y llevar adelante una dieta gluten free, por decirlo así, para un celíaco es costoso. Es costoso porque, además, en esto que decíamos que estamos en un lugar donde se consume mucha harina de trigo. Claro, claro. ¿Está? Uno se puede alimentar sin problemas, sin alimentos de este... Sin lugar a dudas. Pero tenés que renunciar a cosas que tienen que ver con los hábitos alimentarios de toda la población. Claro. ¿Está? Y para poder producir cosas parecidas, las mezclas de harina, algunas gomas, algunas cosas que se están utilizando, mixes que vienen prontos para utilizarse y que te permiten hacer un budín, un pan, un no sé qué, tienen un costo bastante mayor y significativo. Lo mismo los fideos y las pastas que son de harina de arroz, por ejemplo. Tienen mayor costo que aquellos. Y si vas a una góndola de supermercado donde traen productos del extranjero sin gluten, pero que son galletas, que son esto, comparás el mismo producto con otro similar con gluten, es muchísimo más caro. Por eso, si no me equivoco, en este momento se está preparando y se está discusando un proyecto de ley para regular eso. ¿Sí? Porque en el caso del arroz, digamos que somos un país exportador de arroz, no habría una explicación. Pero ahí es otra cosa, porque no es el arroz en sí. Sino el proceso del arroz. El producto y el proceso de... Entiendo. A mí hay otra cosa que me gustaría comentar, que me gusta hacer énfasis, que muchas veces se piensa que una dieta sin gluten es más saludable que una dieta con gluten. Bien. A mí también me gusta que hables eso, a ver. No es así. No es así porque muchas veces los productos que no tienen gluten se tienen que buscar otro montón de estrategias desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la preparación de alimentos para que tengan características parecidas. Por lo tanto, el sustituto no siempre es más saludable que el propio gluten. Exacto. Por ejemplo, uno puede seguir una dieta sin gluten, pero muchas veces, para poder lograr ciertas cosas, son todos de alimentos procesados, cosas que hemos hablado. Es la industria la que da respuesta a esto, dejando el tema de los precios de lado, que hay muchísimas variables más que la propia industria. La industria, pero muchas veces, no es lo más saludable. ¿Sí? Entonces, en una alimentación sin gluten, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que tener las otras características de una alimentación saludable. Que tiene que tener cuidado de la calidad de grasa, reducción en el contenido de sal, una buena incorporación de vegetales, ¿sí? Alimentos y cereales que sean integrales. Entonces, es importante destacar que aquellos que tienen enfermedad celíaca también se encuentran al desafío de tener que enfrentar una alimentación saludable. Y cuando voy a leer la etiqueta, que por suerte tenemos una ley de etiquetado, pero cuando voy a leer la etiqueta, soy celíaco, tengo que elegir un producto sin gluten, ¿qué cosa debe llamarme la atención? Y voy a intentar no optar por ese producto. Bien, normalmente los productos que son adecuados para celíacos vienen ya con un, que la empresa intenta que queden posicionados en ese lugar también. Ya vienen con un sello que es una espiga de trigo que está marcada, entonces esos los pueden consumir. Y después uno tendría que evitar aquellos que diga trigo, cebada, avena y centeno adentro en los ingredientes. Está bien, pero no, lo que te digo es dentro de los productos para celíacos. Cuando hablabas de esos suplementos que se agregan para equiparar al gluten, digamos, ¿qué cosas son las peligrosas? Yo creo que en realidad no es que esos suplementos o que esas gomas o que esas estrategias sean peligrosas. Lo que pasa es que modifica la calidad nutricional. Muchas veces se utilizan grasas para dar textura o cosas así. Tienen que mirar lo mismo que mira cualquier persona. Evitar las grasas trans, evitar aquellos alimentos que tengan alto contenido de sal, preferir aquellos alimentos que tengan fibra. Pero en realidad lo que estoy tratando de decir es que tienen que contemplar también esos aspectos. Y no perder de vista, y acá también aquellos que eligen una dieta sin gluten, no perder de vista que los parámetros de una alimentación saludable se tienen que mantener en cualquiera de estas circunstancias. Para prevenir muchas de estas cosas que pueden venir aparejadas.